Hola a todos, vamos a seguir con el curso. Y bien, en este punto tenemos la medusa terminada y lo que vamos a hacer a continuación será multiplicar a la medusa, no sin antes empezar a aplicar los materiales. Materiales de pelo, porque como podéis comprobar, aún la visualización no es del todo buena. Entonces, tenemos que preparar todos estos parámetros de los pelos para poder ya ver una imagen más adecuada. Entonces, bien, primero de todo, os quiero comentar que en Cinema, aquí, en esta pestaña de aquí, tenemos una serie de presets, es decir, son objetos, texturas que ya están hechas, es una especie de biblioteca que tiene Cinema 4D para poder operar sin necesidad de hacer quizás algún material concreto. Si nos vamos al Prime, por ejemplo, en Materiales, Efectos, aquí como podéis ver tenemos este material que sería bastante idóneo para hacer lo que es el caparazón de la medusa. Entonces, vamos a coger este material y lo vamos a poner ya a aplicar al caparazón de la medusa. Y vemos cómo queda. A partir de aquí, podemos abrir nuestro lector de materiales y ir modificando diferentes parámetros, especular, diffuse, etc., para conseguir diferentes efectos. Así seguimos trabajando a partir de la base del material. ¿De acuerdo? Apretamos aquí para volver a nuestro visor de objetos. Vamos a modificar el pelo. Para el pelo, lo que podemos hacer es colocar un color diferente, por ejemplo, este más violeta, le damos OK, entramos al otro punto, buscamos un verde, un verde esmeralda, OK. Ahora, simplemente, con el control apretado, duplicamos otro punto y añadimos este punto por aquí. ¿Vale? Bien, dejamos estos activados, la transparencia, sobre todo, también la activamos y el brightness lo modificamos. Y el thickness, también como antes, simplemente bajamos la punta y la parte superior, acordaos que manejando este parámetro de aquí conseguimos el grueso de la parte superior. En este caso, pues bueno, también es un poco libre todo esto. Lo podéis hacer como queráis, ¿vale? Yo lo voy a dejar, pues, por aquí. El length lo activamos también. En cuanto a la distancia, pues bueno, podemos manejar la distancia bajándola a 12, la variación la dejamos en 100 y el amount este, pues, lo podemos dejar en 58 aproximadamente, ¿vale? Aquí, como veis, activamos también la escala y podemos, en fin, podemos manejar un montón de parámetros de todas estas casillas y en la imagen esta superior izquierda, pues ir viendo cómo va quedando todo el proceso que estamos haciendo, ¿de acuerdo? En esta previsualización. ¿Vale? Vamos a dejar esto así ya. Vamos a activar para ver cómo está quedando la imagen. ¿Vale? Voy a abrir otra vez el Material Editor. Vamos a ir a Transparencia y vamos a manejar el degradado de la transparencia. Lo pondremos en blanco, ¿ok? Y el otro degradado también lo pondremos un poco más blanco, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Volvemos a entrar. Vamos a Thickness. Lo dejamos en 1,6. Lo queremos hacer más delgado. Como veis, es ir tocando parámetros para ir viendo cómo va quedando todo. Es necesario hacer diferentes pruebas. Ahora podemos desplegar el menú y buscar dónde teníamos el hire que estaba por aquí. ¿Vale? Y simplemente entender que una cosa es el hire que son los tentáculos de estos que veis. ¿Vale? Que también los podemos modificar. Y otra cosa es la textura esta de aquí. Que aquí está el color y son los pelitos que nosotros vemos a diferencia del hire que son los tentáculos. ¿Vale? Es decir, estos pelitos de aquí difieren de los tentáculos. ¿Vale? Si ahora activamos el visor las partes de estas pequeñitas verdes es el material. ¿De acuerdo? Bien. Aquí habíamos puesto el verde este para los tentáculos pero vamos a ver si encontramos alguna variación que nos pueda gustar más. Como veis aquí hay diferentes módulos y dependiendo de cómo os instaléis el cinema pues encontraréis unos u otros. Vamos a entrar por ejemplo en Prime Materials Glass y este en concreto el Bungie Glass está bastante bien así que vamos a añadirlo a la biblioteca y vamos a trabajar pues sobre él un poco. ¿Vale? Me gusta como queda pero creo que trabajando con este podemos hacer algo mejor. Abrimos el editor y cambiamos el color el difus vamos a ponerle un verde el volumen de color también le pondremos un verde esmeralda el especular lo dejamos el 2 también el 3 cambiamos el color también y ponemos un verde esmeralda o azul y la transparencia la podemos dejar a 0 reflexión 30 y Drowness lo vamos a dejar así ¿Vale? Vale vamos a coger a eliminar el material que ya sobra y cogemos el que hemos hecho y los ponemos en el hire y en el en el hire también que ya está editado ¿De acuerdo? Vamos a darle al render para ver cómo queda y ahora con el control vamos a duplicar este material para trabajar encima de este con la seguridad de no destruir el otro ¿Vale? Entonces vamos al diffuse vamos a cambiar un poco el color hacia un verde ok volumen de color también esto lo dejamos el specular 2 un ligero verde y el specular 3 también le vamos a poner un color más verdoso tanto la transparencia como el reflection lo dejamos igual y el Drowness cambiamos también el color hacia un color más violeta más o menos lila y estos parámetros pues vamos tocándolos para ver cómo afectan en nuestra pequeña imagen que tenemos a la parte izquierda ¿Vale? y lo ponéis un poco pues a vuestro gusto ¿De acuerdo? vamos a hacerlo un poco menos exagerado si acaso bajando la intensidad y bien esto ya es cosa de gustos ¿Vale? y vamos a probar con este material a los tentáculos vamos a ver cómo queda con la imagen vamos a coger ya el material y con la tecla control vamos a duplicarlo y ahí lo añadiendo a los diferentes tentáculos y a este de aquí también ¿Vale? bien en este punto vosotros podéis trabajar ya el material por vuestra cuenta poner otros colores como queráis yo voy a hacer lo mismo y le damos ya al pelo porque nos vamos a ir a guides y vamos a en la distancia la vamos a hacer más corta ¿Vale? queremos que se vean un poco mejor más cortos estos tentáculos si vemos que de todas formas siguen apareciendo muchos pues volvemos a entrar al pelo y en el contador bajamos esta propiedad a 20 se vean demasiados demasiados pelos y se tapa un poco la imagen como bien sabemos como bien sabemos si vamos a forces vemos que hemos puesto el wind asociado el viento entonces ahora si nosotros le damos a play obviamente vemos que se mueven los tentáculos ¿Vale? de esta forma conseguimos mucho más movimiento a la imagen y algo más creíble volvemos al material vamos a transparencia y estos parámetros aquí como vais a ir viendo los voy moviendo un poco de forma aleatoria para conseguir ese efecto translúcido ¿Vale? en transparencia podéis jugar vosotros también con lo que queráis vamos a luces spot light salimos de la cámara seleccionamos la luz y vamos a girarla más o menos hacia que enfoque de la parte superior hacia abajo la subimos hacemos más grande el cono ¿Vale? nos vamos a las propiedades de la luz y aquí vamos a bajar en luz visible marcamos volumétrico ajustamos el ángulo de cono y esto lo hacemos pues más grande todo mucho más grande tiene que estar todo dentro el objeto dentro de la luz prácticamente así como estáis viendo ahora vamos a ponerle un color ligeramente azul nos vamos a la cámara y vamos a ver cómo queda ahora si vemos cómo se genera la imagen podemos percibir cómo se ilumina ya la escena consiguiendo ese halo de luz entonces vamos a entrar otra vez a la luz y vamos a marcar en esta casilla que no ilumine con esto conseguiremos que el fondo se mantenga pero que esa luz no afecte a la medusa nos salimos de la cámara nos salimos de la cámara vamos a escalar esta luz bastante para que quede todo dentro subimos la intensidad también 136 más o menos marcamos shadow maps de acuerdo ahora veréis que cambiará bastante la imagen nos vamos a la cámara le damos al botón y fijaos que ya conseguimos un efecto mucho más profundo ahora podemos hacer el siguiente paso que os voy a explicar salimos de la cámara vamos a crear un disco lo hacemos más grande y lo movemos a la parte superior más o menos por aquí vamos a crear un material nuevo entramos dentro del editor y aquí quitamos el color y la reflectancia activamos el alfa vale y también aparte del alfa activamos esta casilla de aquí la luminancia vale tanto la luminancia como el alfa tienen que estar activados nos vamos a textura y ahora vamos a buscar de todos estos defectos que tenemos aquí vamos a poner una capa shader y marcamos el noise entramos dentro del noise y aquí ponemos el cránal de acuerdo como veis simula una especie de superficie como de agua vale vamos a las octavas y bajaremos este punto a 2,5 ahora en la escala global bajaremos este parámetro a unos 180 más o menos y en estos parámetros de aquí como podéis comprobar manejamos el balance de negros y blancos bien ahora vamos al alfa vamos a desmarcar esta casilla de aquí de esta forma ya conseguimos que se vea en la imagen el efecto de nuestro alfa vamos a entrar otra vez al alfa vamos a cambiar un poco el tono de los blancos y negros vamos a hacer un poco más grises vamos a modificar también un poco las octavas vamos a subirlos ligeramente 2,8 y ahora para conseguir la animación a la textura aquí en animation speed manejando este parámetro conseguimos que la textura se anime como esta textura va a ir unida ponemos 0,3 como esta textura va a ir unida a la luz conseguiremos que la luz se pueda animar de acuerdo ahora este material de aquí lo pondríamos al disco de acuerdo ahora lo que hemos conseguido son unos pequeños halos de luz vale entonces bueno podemos coger el disco meterlo dentro de la luz para organizarlo todo mejor vamos a ver como queda la imagen ahora marcamos estos puntitos aquí el primero sobre todo vale este de aquí para ocultar ese disco en el en el editor de acuerdo bien vamos a abrir el material que estábamos haciendo para generar unos halos de luz más potentes de acuerdo entonces nos vamos adentro del shader vamos a efecto y marcamos un distort le bajamos a 8 el strange y le damos a animar ahora podemos irnos al noise y poner un craneal vale y en la escala del noise también podemos en este caso subir ligeramente la escala 164 en este caso y aquí en el tiempo de escala también lo bajamos a 50% y en wrap elegimos círculo es importante por eso trabajar el contraste entre los blancos y negros vale así que subimos el blanco y hacemos el negro más negro así los haces de luz se van a quedar más marcados aquí debajo en los parámetros de aquí ya sabéis que antes hemos ido tocándolos si los vamos manejando pues vemos diferentes efectos vale la cuestión es encontrar una combinación donde predomine el blanco pero también queden algunas motas de negro o de gris pero más tirando a negro vale pondremos el low clip más o menos por aquí 63 el contraste a 30 brightness 19 y el high clip más o menos por aquí vale así lo dejamos todo entonces tenemos ya esta combinación de contrastes y ahora fijaos la diferencia con la anterior imagen donde los haces de luz son mucho más visibles vale todo esto trabajando con este material la gracia de esto es que si esto si fuera una animación y le diéramos a play y exportáramos el vídeo los haces de luz se moverían en función del material vale este material que hemos hecho tiene animación por lo tanto los haces de luz también se moverían si hiciéramos de esta composición un vídeo vale y el siguiente paso que haremos será poner una etiqueta a este plano botón derecho nos vamos a etiqueta de cinema y pondremos una etiqueta de composición desmarcamos aquí screen by camera ahora le damos al botón y fijaos que desmarcando esta casilla lo que conseguimos es ocultar el disco poniendo la etiqueta de composición y desmarcando el screen by camera ocultamos el disco ahora además de todo esto vamos a empezar a desmarcar algunas casillas todas estas que veis las desmarcamos y dejamos solamente cast shadows que son las sombras de los haces estos que aparecen no es necesario dejar todas las casillas activadas así evitamos trabajo al ordenador esto ya va ya va tomando forma tenemos la luz la cámara y el objeto nulo que es la medusa vale así que vamos a seguir trabajando un poco los materiales y acordaos que igualmente aquí en esta pestaña a la carpeta tenéis bastantes bastantes presets de materiales donde podéis entrar prime materials y elegir un material que os guste vale en este caso class habíamos puesto antes uno de ellos ahora ponemos el azul y acordaos que aquí vale en diffuse los speculars ir cambiando los colores vale para elegir pues algún material un poco diferente y poder poner un poco de variación luego aquí en render region podemos elegir solamente ver una parte de la imagen de acuerdo de esta forma decidimos solo ver la parte que elegimos y no toda la imagen en general vale ahora antes de seguir con el tema de los materiales acordaos que aquí en tentáculo tenemos los dos tipos de hire duplicados el que está por editar y el editado podríamos guardar ahora mismo los dos pero como vamos a luego duplicar las medusas nos interesa tener las dos variedades en este caso por ejemplo si nosotros multiplicamos la medusa y la ponemos más alejada vale la vamos a ocultar nos vamos a la primera medusa al nulo oeste y obviamente como ya tenemos la posición determinada podemos eliminar el pelo que queda por editar vale así que ahora veríamos como quedará la imagen y sería pues obviamente veríamos menos esos hires ya que ya no estarán duplicados vale básicamente si que nos interesa guardar esos duplicados para futuras medusas cuando las coloquemos en la posición si que nos interesa guardar esas propiedades para cambiar un poco el pelo bien vamos a dejar esto así así que ya cogemos el nulo y ahora vamos a ir clasificando lo que queremos que se vea y lo que queremos que se siga sin ver por ejemplo esto mejor lo dejamos porque no queremos que se vea buscamos el cuerpo lo activamos vale vamos buscando todas esas piezas que están ocultas y queremos ver aquí por ejemplo más abajo este de aquí lo ocultamos el late también lo ocultamos esto también displacer vale y quedamos nos quedamos con la imagen limpia para poder trabajar mejor vale vamos a coger ahora el anterior nulo que habíamos hecho lo hacemos visible y vamos a colocarlo pues en otra posición primero escalamos y ahora vamos a moverlo vale nos salimos de la cámara para ver mejor ponemos la luz y la cámara encima de los nulos y vamos al nulo vamos a empezar a hacer visible las partes que están invisibles y hacer invisibles cosas como el displacer y estas propiedades que no queremos que se vean a ver por aquí esto está bien esto queremos que sea visible el body también y nos vamos a ir al displacer que lo vamos a hacer visible para poder modificar algunos cosas como el strange y así diferenciarlo de la anterior medusa vale bajamos esto un poco vamos a ver acordaos que aquí aún conservamos los dos hires hay uno de ellos que no nos interesa nos vamos al que es editable y en guides modificamos la longitud de estos tentáculos para variarlo de la otra medusa vale le damos a play y cambiamos un poco la forma estos de aquí no se mueven porque obviamente hemos eliminado el pelo que era editable en este caso aún lo conservamos vale vamos a eliminar en este caso si el pelo que no es editable para así poder trabajar las siguientes medusas si queremos de forma individual vale le damos play y vemos que esto se sigue moviendo vale así que quitamos este de aquí y conservamos el pelo editable vamos a ver la posición de la cámara pegamos el nulo bueno salimos de la cámara porque no queda bien la posición de esta medusa así que la vamos a bajar voy a ver si puedo ocultar la caja esta de desplazamiento que sale que ahora mismo no encuentro donde está porque me molesta y la verdad que la quiero ocultar a ver si esto de aquí vamos abajo nos la hemos dejado por algún sitio esto vale ahora sí vamos a plegar el nulo y nos vamos a volver a la cámara a la vista de la cámara acomodamos esta medusa a una posición más lejana más o menos por aquí giramos vamos a ver hacer que se vean un poco más los tentáculos que se vea el cuerpo entero y ahora pues podemos escalarla un poco vamos a coger otra medusa vamos a duplicarla y esta se puede poner pues más en un primer término hacerla bastante más grande y que pase por delante de la cámara o cerca de la cámara bueno vais colocando donde queráis todos los elementos ¿de acuerdo? acordaos que en la primera los tentáculos no se pueden mover ya pero todas las otras aún mantienen las etiquetas de hire editable conforme le damos a play y se pueden mover los tentáculos de forma individual ¿de acuerdo? entonces vamos a poner todo esto un poco por aquí y ahora seguimos bien ya hemos terminado un poco de modificar todos los elementos y ponerlos a disposición en la pantalla entonces lo que he hecho simplemente es irme a cada medusa por ejemplo a este número 6 y aquí buscando por los elementos a ver si lo encuentro aquí dentro de tentáculo si desplazamos el subdivision surface tenemos el spline wrap y si por ejemplo en este caso modifico el offset tocando estos parámetros consigo diferentes efectos de forma individual para cada para cada medusa para que todo sea un poco diferente ¿vale? también el displacer acordaos que lo podemos tocar de lo que se trata es de poner un poco de variedad esta por ejemplo como veis está un poco más plegada algunos están más abiertos ¿vale? la distribución como veis bueno la podéis cambiar la podéis poner como queráis no importa por ejemplo también podemos coger otro color abrirlo y modificar algunos parámetros un poco aunque sea de forma ligera para conseguir pues otro tipo de colores o variedades del material ¿vale? por ejemplo coger este material y ponerse a otra medusa abrimos el render settings y en efectos activamos la iluminación global en este caso yo ya la tengo activada y solamente activáis esto de aquí ¿vale? entonces aquí en anti-isling podemos poner best aunque esto va a hacer que la imagen tarde bastante más en generarse yo lo voy a dejar en geometry porque esto es una prueba más que nada y en output modificamos el tamaño aquí a aquí ¿de acuerdo? así que nada vamos a generar esta imagen y en la siguiente y última lección os enseño cómo acabar de aplicar el color y modificar todo en Photoshop ¿vale? así que hasta ahora ¡Gracias!